Se que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar Se que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Sé que debí dejar de lado que la razón debía ganar Sé que debí no hacerme caso, sé que debí volver a amar Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé De nada sirve decirte algo De nada sirve ahora llorar Como quisiera estar soñando Y con tus besos despertar Una oportunidad perdida En el amor no vuelve más No, no, no Son las lecciones de la vida Que nunca más te servirán Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Y ahora la vida se rompe Mi alma está sola Escucho tu nombre Mis ojos te lloran Te lloran amor Sé que debí haber amado Pero es muy tarde Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Y quiero estar entre tus brazos Y que tus besos me despierten Perdóname, como ayer Perdóname, como ayer Como ayer Como ayer Perdóname, como ayer Perdóname, como ayer Perdóname, como ayer 20